El cielo está... No sé niño hermoso... ¿Sí sabe? ¿Sí sabe? Sí... Repita... No sé niño hermoso... Que he visto yo en ti... Que no sé que tengo... Desde... Facilita... No sé niño hermoso... Que he visto yo en ti... Que no sé que tengo... Desde... No sé niño hermoso... Que he visto yo en ti... Que no sé que tengo... Desde... Ellos desvazan acá... No sé niño hermoso... Que he visto yo en ti... Que no sé que tengo... Desde... Que he visto yo en ti... Que no sé que tengo... Desde... Desde... Que no sé que tengo... 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 Que no sé... 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 y en su rumbo de la maestría nacido de una estrella. Cierre, madorado, calentado, 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 y decirle lo que siento en mi pobre corazón. Fue siempre lo que siento en mi pobre corazón. ¡Ap ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar!